No vino nadie, la única respuesta que se ve que ponen las bombas en funcionamiento y dejamos de tener ese problema, porque aparte se queda el agua estancada y pasan con el calor, con el sol, esa agua caliente empieza... Pasan los vehículos y todo, es un olor insoportable, porque produce ardor a la vista, ardor en la garganta, es inaguantable. No solo para el vecino que lo tenemos acá enfrente de la casa, sino para el que pasa también, porque es algo inaguantable e inaguantable. Bien, por último, ¿tenés idea si va a haber un piquete otra vez hoy? No, no, yo no creo que piquete haya, porque ya se solucionó, viste. Se iba a hacer, pero al haber tenido solución, pero tuvieron que venir medios para poder tener en realidad una solución de que diga, bueno, hasta acá, hasta ahora, esperemos que la próxima lluvia solucione rápido, porque el problema es después de la lluvia, olvídate, pasa uno o dos meses hasta que después de tanto que nos reunimos los vecinos, discutimos y todo, entonces ahí solucionan los problemas, pero si no, es muy, muy terrible lo que hay que aguantar, aparte lo que tenemos que pagar, porque no es nada barato, no es gratis. No.